Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo están? ¡Bien! Yo los escucho, ¿cómo están? ¡Bien! Resulta que como mis compañeros yo me voy a presentar. Voy a decir mi nombre y voy a hacer un movimiento, pero todos ustedes lo van a repetir después de mí. ¿Listo? ¡Listo! Y como me presento, mi nombre es Darren. ¿Cómo me llamo yo? ¡Daren! Y con continuación vamos a hacer un juego rompehielo. Estos juegos rompehielos sirven para integrarnos. ¿En qué constan? Ustedes van a hacer y van a repetir todo lo que yo diga y lo que yo haga, pero lo van a hacer después de mí. ¡Listo! ¡Listo! ¡Nómero más fuerte! ¡Listo! ¡Listo! Y todos se van a coger de las manos y todos van a cantar. ¡Cuatro, cuatro, cuatro palomas! ¡Cuatro, cuatro, cuatro palomas! ¡Escucho cuatro, cuatro, cuatro palomas! ¡Cuatro, cuatro, cuatro palomas! ¡Sentadas en un mal puesto! ¡Sentadas en un mal puesto! ¡La una le dice a la otra! ¡La una le dice a la otra! ¡Déjimo al compañero que me recuesto! ¡Que me recuesto! ¡Palo más rápido! ¡Cuatro, cuatro, cuatro palomas! ¡Cuatro, cuatro, cuatro palomas! ¡Sentadas en un mal!